What's up freestyleros y freestyleras, bueno, por si no lo sabéis, el viernes día 10 y el sábado día 11 se celebran la jornada 10 y la jornada 11, valgase la redundancia, de FMS España. Se decide todo. Ya sabremos cómo termina la temporada, quién gana, quién desciende, más o menos ya sabemos, y ahora os lo explicaré, quién va a la Inter, porque en ese sentido sí que es verdad que España está bastante cerradita. Así que nada, vamos a comentar cositas. Os recuerdo que para los que sois de España el horario es las 19.30, tanto el viernes como el sábado de esas jornadas 10 y 11. Y bueno, los que seáis de LATAM o de otro lugar del mundo, haced el cálculo horario, haced el cambio. 19.30 hora española, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a ver primero de todo la clasificación, ¿ok? Cómo está actualmente, para que vosotros pues también os hagáis una idea de cómo está la liga. Y aquí lo tenéis, Gazzir y Chuty encabezan la tabla con 25 puntos, por detrás tenemos a Mena con 20, Skone 17, Blon 14, Sweet Payne y Zasco con 12, Sawi el equipo y Sara con 11 y 10. Sara es la que abre las posiciones de playoff de descenso ahora mismo, Sara con 10, Tirpa con 7, también está en playoff de descenso, Mister Ego y Hander estarían ahora mismo en descenso directo con 6 y 2 puntos, ¿vale? 2 y 6 puntos. Hander prácticamente ya ha descendido matemáticamente, todavía quedan 6 puntos en juego, pero claro, con 6 solo alcanzaría a tener 8, significa que Hander tendría que ganar directa sus dos batallas y que Tirpa y Mister Ego pierdan directa sus dos batallas. Eso significa que Hander le tendría que ganar directo a Mister Ego, que puede pasar, y a Chuty. Entonces la verdad es que en ese sentido ya ha terminado la posibilidad de Hander de mantenerse en la liga de forma realista. Que no significa que sea imposible, pero a priori no tiene pinta de suceder. Mister Ego y Tirpa seguramente se discutan el puesto de descenso directo, mientras que entre el resultante de estos dos, Sarasocas, Sawi, incluso podría llegar a pasar que Zasko, Sweet Payne o Blon como muchísimo, pero Blon ya no creo, se jueguen el otro puesto de playoff de descenso que queda, ¿vale? O sea, ahí estaría un poco la cosa. Menak todavía puede ganar la liga. No, Menak ya no puede ganar la liga. Es imposible que la gane, yo creo. Básicamente porque significaría que Chuty y Gacir no se enfrentan entre sí. Al enfrentarse Chuty y Gacir entre sí, mínimo dos puntos va a sumar uno de los dos. Con lo cual Menak no tiene posibilidades tampoco de jugarse la liga. Y digamos que el punto estaría un poco como Blon y Gacir y Chuty ya están clasificados para la Inter, tanto Blon como Gacir como Chuty. Las posibilidades del otro puesto internacional restante son para Menak, que yo creo que ya lo tiene asegurado. Sí, Menak lo tiene asegurado. Y Escones es el único que podría perder el puesto internacional, pero tendría que ser perdiéndolo todo directo y Sweet Payne y Zasco, uno de los dos, ganándolo todo directo. O sea, es bastante poco probable en ese sentido que Scone y Menak se queden fuera de la Inter. Bueno, Menak es imposible y Scone también es poco probable. Estas son las probabilidades actuales. Entonces, con esta tabla vamos a hablar un poco de los enfrentamientos que tenemos y luego hacemos una porrita un poquito de cómo podría terminar. Jornada número 10. Tenemos aquí varias batallas en la que será la penúltima jornada, así que vamos a verlas. Las batallas de esta penúltima jornada son, por un lado tenemos un Gacir contra Sarasocas, que puede empezar a condenar y preocupar a Sarasocas sobre toda esta batalla, porque es verdad que Sara llega en un buen momento, pero con una mala racha de resultados, mientras que Gacir llega probablemente en uno de los momentos más dulces de la temporada. Está encontrando un personaje muy vacilón, muy faltoso, bastante más maleducado que el personaje original de Gacir, bastante más rebelde. Y Sara que está en un gran momento y que se ha encontrado a sí misma, pero que le toca justamente contra uno de los prácticamente imposibles de tumbar de la liga, que es Gacir. Entonces lo más probable es que se la lleve Gacir. Después tenemos el Sweet Pain contra Sawi, que en este caso, yo creo que es una batalla mucho más igualada de lo que parece. Esta me parece batalla trampa absolutamente. O sea, batalla trampa absolutamente. Sweet Pain contra Sawi, el equipo. ¿Por qué? Porque Sweet Pain nos ha demostrado, yo creo, a lo largo de esta temporada, que es excesivamente irregular. Excesivamente irregular. Sus picos altos son de campeón de la liga, pero sus picos bajos son de zona relativamente baja de la tabla. Pero es verdad que Sweet Pain tiene eso. Sus picos bajos son de zona baja de la tabla, no de descenso, ni mucho menos. Pero sí de estar luchando en el playoff de descenso, quizá sus picos altos son de campeón de la liga. Y el equipo está entrando en una regularidad bastante agradable a nivel competitivo. Ha encontrado como su punto fuerte en el flow. También su personaje cada vez está más construido en la liga. Es más carismático, es más hiriente, es más divertido. Y en ese sentido, yo creo que Sawi le puede rascar algún punto que otro a Sweet Pain e incluso complicarle la batalla. Porque hay que pensar que si el equipo se pone en modo destructor, podría llegar a arruinarle la fiesta a Sweet Pain si este se siente incómodo. Pero evidentemente, lo más normal o lo más obvio es pensar que a priori Sweet Pain es un pelín favorito en esta batalla. Un pelín favorito. Que no significa que la tenga que ganar sí o sí. Después tenemos un Menak Zasko, que es una batalla absolutamente imprevisible. Menak se ha convertido en una de las caras más regulares de la liga. Ya sabéis, a mí a nivel de lo que propone en el escenario es mi favorito de la liga. Para mí es el que más me gusta personalmente. Que no significa que sea el mejor compitiendo y evidentemente ha quedado por detrás de Gazzini Chutti en esta temporada. Pero, ojo con Mena. Que ojo con Mena, que a mí me encanta. Y creo que en este sentido, Zasko es un poco Sweet Pain 2.0 en el sentido de que sus picos altos son de campeón de la liga. Y sus picos bajos, en este caso, son también de persona que estaría luchando por el descenso. Entonces, la irregularidad de Zasko me hace pensar que a priori Menak es favorito, pero el hecho de que Zasko necesite los puntos y Menak no tanto, me hace pensar que quizá Menak a veces cuando sale más a divertirse y no tan competitivo, a veces se encuentra en tesituras en las que no está cómodo. Y además en esta jornada es Beat Mode, que sabemos que para Zasko es uno de sus regalos máximos en la vida competir y escuchar a Zasko compitiendo en Beat Mode. Entonces, no sé qué decirte. Esta batalla para mí es la típica que fácilmente se iría a réplica si los dos están bien. Si Zasko está increíble, creo que la puede ganar Zasko, pero si Menak está... O sea, si todo sigue como lo que llevamos viendo esta temporada de ambos, a priori te diría que Menak es favorito. O sea, en lo que viene siendo lo normal o lo común en esta temporada, Menak es favorito, la verdad. Pero hay posibilidades de que se gire totalmente el guión. Luego tenemos un Mister Ego Blond que a priori es una batalla favorita para Blond por rendimiento de esta temporada. O sea, los dos juegan a cosas muy parecidas, los dos son muy de ataque y defensa, los dos son muy de responder, son muy faltosos, son muy graciosos, son muy carismáticos, son muy divertidos. Mister Ego tiene mejor puesta en escena, Blond tiene más constancia claramente en el punch. En este sentido sí que creo que Blond es muy verdugo histórico de Mister Ego. Le ha ganado prácticamente siempre. O sea, Blond le ha ganado prácticamente siempre a Mister. Y el hecho de que haya Bitmode también en esta batalla perjudica a ambos. Yo creo que son dos de los que peor encajan en un formato como el Bitmode, ¿no? O sea, claramente a los dos tampoco creo que les pueda caer mucho doble tempo ni mucha historia porque les perjudica a ambos. Con lo cual es una batalla muy interesante en la que a priori el favorito es Blond porque siempre le ha sabido leer muy bien el personaje a Mister Ego, pero podría ser al revés. Podría ser al revés. No me parecería nada sorprendente que fuera al revés y que Mister le diera la vuelta, sobre todo porque Mister necesita los puntos sí o sí. Si Mister le gana esta batalla a Blond, se puede proponer claramente como candidato a la salvación. Blond no se juega tanto, pero también podría llegar a caer a esta playoff si no espabila. Y luego tenemos un Tirpa contra Skone, que es una batalla fratijida en la que a priori tal como llegan ambos creo que Skone es muy favorito. Pero Tirpa necesita tanto los puntos y Skone relativamente los necesita tan poco que podría pasar que Skone baje la guardia y que veamos por fin al Tirpa que hace meses que no vemos. Tirpa se está complicando mucho la vida, metiendo demasiado contenido, dejando respirar muy poco los punch y siendo yo creo que difícil de disfrutar en directo excesivamente. Creo que está mejor que en la parte que ha estado peor de la temporada, pero Tirpa lo tiene relativamente complicado yo creo contra Skone. Es un personaje que le viene muy mal a Tirpa yo creo. Y luego tenemos un Chuty Hander que será seguramente confirmar el descenso de Hander. Aquí sí que no creo que haya color, o sea Hander está muy divertido, me encantó su batalla con Blond, pero la verdad es que Chuty no va a dejar que Hander le rasque ningún punto y menos teniendo en cuenta que tiene la final con Gazir la semana siguiente. Así que estas son las batallas de la jornada 11 y jornada 10, perdón. Así que vamos ya con... No, voy a hacer dos vídeos, ¿no? Pues esta es la previa de la jornada 11. Así que espero que la hayáis disfrutado. Un besito enorme. Nos vemos en la previa de la jornada 12. No, de la jornada 11. Bueno, no sé qué he dicho, que esta es la penúltima y falta la última. ¡Ya está, hombre! ¡Ya está bien! ¡Suscríbete al canal!